...de mañana se dará un anuncio que millones de personas han esperado durante décadas. El presidente Barack Obama dará a conocer detalles de una acción ejecutiva con la que planea solucionar al menos parte de los problemas del sistema migratorio. Por supuesto, tendremos el anuncio en vivo a través de Univision. Y Lunes Melusanos tiene los detalles de lo que se perfila como una jornada histórica. El presidente Obama anunciará mañana en un discurso televisado a toda la nación la tan esperada acción ejecutiva. Esta noche el presidente confirmó a líderes demócratas del Congreso que usará su autoridad para suspender temporalmente la deportación a 5 millones de indocumentados y darles permisos de trabajo, según fuentes, dijeron a Univision. El presidente confirmó el anuncio a través de Facebook. Lo que haré es explicar las cosas que puedo hacer con mi autoridad legal como presidente para que el sistema funcione mejor, mientras continúo trabajando con el Congreso para impulsar una reforma bipartidista amplia. Esta noche en la Casa Blanca el mandatario dio detalles de su acción ejecutiva a 18 líderes de su partido de ambas cámaras, comenzando con el senador Harry Reid y la representante Nancy Pelosi. Él le está agradecido al mandatario, dijo un participante. Sí le puedo decir que va a ser rápido, va a ser amplio, va a ser generoso y que van a ser millones de personas. Otras fuentes confirmaron que los beneficiados de la acción ejecutiva serán aquellos inmigrantes con largo tiempo en el país y quienes tienen hijos ciudadanos o residentes legales. No estarán incluidos los padres de los Dreamers. Habrá cambios en la seguridad fronteriza y policíaca y en las prioridades de deportación. El presidente no quiere tomar una decisión que luego en las cortes digan y eliminan la propuesta. Durante más de un año inmigrantes y activistas han venido hasta las rejas de la Casa Blanca para pedir esta acción ejecutiva. Sería para nosotros un alivio, un agradecimiento. No tendríamos con qué pagarle. La acción del presidente ha provocado la ira de republicanos. Aunque él no cree que esta acción provocará una impugnación del presidente, todo está sobre la mesa. El viernes el presidente Obama viajará a Las Vegas, Nevada, a la secundaria del Sol, donde hace más de un año lanzó una campaña a favor de esa reforma. El portavoz de la Casa Blanca, Joe Shernes, dijo hoy que el presidente Obama decidió que este era el momento de actuar porque los republicanos de la Cámara continúan negándose a poner a votación una medida de reforma aprobada por el Senado y que además no ha mostrado ninguna voluntad de avanzar con legislación migratoria durante el próximo congreso. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias a Lourdes Meluzades de Washington. ¡Gracias! ¡Gracias!